¡No papi! ¡Oh no! ¡Me los van a destrabar todos los niños! ¡No, mi amor! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Bravo! ¿Piensan que ya estamos? ¡No estamos! ¡Estamos haciendo tamales! ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Oh! ¡Ay! ¡Nos terremotos! ¡Ahora es Labor Day! ¡Hola, mis amigos! ¡Hola, mis amigos! ¡Estoy muerta aquí! ¡Estoy muerta aquí! ¡Sí! ¡Muerta! ¡Está! ¿Qué? ¡Sí! ¡Muerta! ¡Estoy! ¡Mire la que! ¡Empieza que ya están! ¡Están crudos, Yashua! ¡No! 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 ¡No habrá llevado los niños! ¡Está maravilloso! ¡Ay! ¡Qué afuera! ¿Qué fue pues? ¡Pues sí pues! ¡No puedo ni hablar de tan ocupada que estoy! ¡Miren! ¡Hagan unas moscas porque ya casi le viene para el frío! ¡Y unas moscas que parecen helicópteros las babosadas! ¡No! ¡Miren! ¡Miren! ¡Tiene harta ya! ¡Miren! ¡Miren! Después... Esperate que ni explicar puedo decir como estoy aquí. Unos volados que andan aquí volando. Como solo nosotros estamos. Y estamos con esas sombras tan hermosos. Miren, mi amor ya está. Ajá. Estamos con estos sombras más bellos aquí. Ay, ya vienen mis mozos ya. Mis ayudas. Dale, dale. Jeremy, aquí está abuelo. Allá está con el... Rafa. Cuidado. ¿Y yo ahorita? No me vayas. Al tata le va a salir un control. Así pues... Comenzan a hacer la tamaleada. Hoy veo muertísima, cansadísima. Ustedes no tienen una idea. Ustedes... Yo sé que los salvadoreños sí me entienden. Cómo se hacen los tamales salvadoreños. Miren, hasta Tiles tengo para que vean que uno allá en El Salvador estoy lleno de Tiles. Miren aquel... Ah. Los aquellos. Miren. Acá es mi motorista. Miren. Miren. Motorista. Dije que va a ser también. Miren. A ver qué dirá, pero... Molesta. Ajá. Él nomás, él nomás entiende. ¿Cuánto llevo? Tres, mamá. Miren cómo estoy de aquí. No sé. Y también los zancudos. No sé si son unos altudos los mosquitos o la poca experiencia de venir aquí afuera. Mirá. Bicho, aquel lo que vaya a caer de cabeza. Está emocionado que está allá. Vaya a caer de cabeza, ¿me dice? Ay, que me pico otra vez aquí. No sé si está cambiando. Miren. ¿Qué? Tienen aquellos que tienen ganas de comer... ¿Tiene? Y les digo yo, se los voy a comprar, les digo yo, pero no les cuento. Pues si, no dijo Labor Day, que era. Ay, que estoy tan atariada aquí como yo, pero ya vinieron mis ayudas. Así que haciendo tamalitos. Haciendo tamales, salvador, rey. Ay, no sé, pero ¿estas moscas pican o qué? Yo no sé, tú son las moscas. Aquí hay un pedacito, mira, solo para que le dé el sabor al chaval. Mira, los dos juntos allá, los dos hombres allá, ayudándoles a bajar las cosas. Andes. Robándola, pero la traen ahí, en la escalera. Yo no sé, pero es que es porque ya se va a ir el, ¿cómo se llama? El calor. El calor, pero las moscas andan, pero... Zoom, zoom. Parecen un avión, no puedo tener nada destapado. Raffi, de una vez, le sacan la olla, por favor. Ahí está. Aprovechando ahí el viaje. Blanqui. Se fue. Me han mostrado bien gustosa. Pero más se lo reparan, mira, solo en el pollo. ¿Verdad? No, una grande pica. Y en el recaudo, porque como es... Quizás son este... Vegetarianas. Vegetarianas, no, a ver. Carnívoras. Carnívoras, quizás porque me colo en el pollo y en el huevo. Tienen tapados, entonces, de chincherecero, ¿yo? No, 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 no. Tráeme la olla, papi. Tráeme la olla, que me muda ya, porque... Sí. Los calcetines. Los calcetines largos. una papa, un jote, un pedazo de huevo en las que el puro invento ¿Van, tamales de cuchadito? ¿Van, tamales de cuchadito? ¿Van, tamales de cuchadito? ¿Van, tamales de cuchadito? ¿Van? Y es feliz Y según hay un mamá Tamares de cuchadito ¡Uuuu! 4, 2, 3, 4. Pa-pa-pa. Cuidado. ya no pueden subir el sol de recaudo de una papa chujucute hay veces les he hecho chile pero hoy yo quiero comer ay estoy tan atareada estos tamales quieren demasiado trabajo demasiado trabajo me les hace falta las rajitas de chile pero no saben tan buenos cuando los compra no si es que el chile se le quería echar un chile mira chulo hay que lavar la olla porque mi hijo es chulo ay se paro ahora la vamos a lavar aquí están las hojas puse poquita hoja porque en tenga no me iba a salir mucha masa pero me sale un gran mucho más si yo tengo que hacerle huevo envolverte el chile este montón de tamales se le echa la masa después el recaudo después la papa después le jote la mitad del huevo y un pedazo de carne ajá esa pierna échale toda ya sabremos si vamos a ir parado imagínense ya es unas 6 de la tarde pero ya no se quedan un cartamperro y después se envuelve pues lo envuelve con el papel aluminio y chunchun tarán ahí estuvo el tamal no no han estado aquí tenemos que coserlo aproximadamente dos horas oye ahí se tiene que coser después de eso eso va a querer continuar claro pues ok sigan viéndonos ahí la continuación esta es la secuencia y ya ni me acordaba que me grababan dijo para hacer esto cuando venimos a sentir ya habíamos hecho todo ya estaba haciendo esto yo ya no me acordaba de que me les estaba enseñando a cocinar es la poca experiencia ok pues a la próxima ok